Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de baño de agua fría. Es usted de las personas que no le agrada bañarse con agua fría y si le toca por alguna circunstancia, pone primero la punta de su pie. ¿Hace lo mismo en una piscina? Bueno, es cuestión de gustos y algunos hacen uso del agua tibia o fría por cuestiones de salud, cada cual elige la temperatura que le agrada y conviene. En el caso de quienes no gustan del baño con agua fría y ponen la punta del pie, es con el fin de saber qué tan baja está la temperatura, pero también lo hacen por el miedo, digámoslo así, a la sensación que experimentan en sus cuerpos. Algunos tiritan de frío y hasta se les tranca la respiración. Esto me lleva a pensar que así actuamos en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, queremos relaciones sentimentales, pero sin compromiso. Como dicen en el vulgo, amigos con derechos. Uno más, trabajar para alguna empresa o negocio, pero hacer estrictamente lo que nos corresponde, sin dar nuestro máximo potencial. Y así, en distintos roles de la vida. En el campo de la fe, esto sí que es real. Buscamos a Dios, creemos en Él. Asistimos superficialmente a los oficios religiosos, pero de ahí no pasamos. No queremos asumir compromisos ni obligaciones. Es como pretender quedar limpios con solo tocar el agua fría con la punta del pie. Es imposible. Para quedar limpios, debemos bañarnos completamente, ponernos debajo del chorro de agua fría de la ducha, aunque no nos guste. Si pretendemos tener una estrecha relación con Dios y con otras personas, si deseamos tener hogares estables, avanzar profesionalmente, crecer como personas, contar con una buena salud física, debemos meternos al agua, es decir, dejar el miedo a perder para poder ganar. Como indica la ilustración de los huevos con jamón, la gallina se involucró, puso los huevos, pero el cerdo se comprometió, tuvo que morir. Dios no quiere nada a medias. Él ordena. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en Internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 573118304162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!